Música Decidí desde niño que yo nunca sería pobre Siempre fui firme en mis decisiones De muy joven tomé mi camino y me fui a California Donde empecé a champear con la mota Hice socios y varios negocios Y aquí es donde comienza la historia Se acababa el recurso Música 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 Por el tiempo, uno, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Quieres suscientos! ¡Quieres suscientos! ¡Ya sabes, dale! Por el tiempo, uno Por el tiempo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Vamos, vamos, vamos! Por el tiempo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! La línea a buscarle Allí en México pude encontrarle Varias libras y un avión robado Cuando me agarraron La libré y me pelé por un rato Como perros me andaban buscando Le batallaron un par de años Se me fue una persona importante No voy a olvidarla Un amor que no tuvo esperanza De visita llegué con mis padres No él no se extrañaba Pero jamás me lo imaginaba Agentes llegaron a la casa Y por primera vez me agarraba Y así suena la banda de la retadora ¡Oiga! ¡Acha, churri! ¡Fierro, pues! La prisión fue para mí una escuela Y cambiaron las cosas Ahora los kilos eran de boca Me impliqué con la gente de arriba Y me fui pa' Colombia Con Pablito Escobar y la bola Tuve mucho poder y respeto Y ahí mi límite era el cielo Las traiciones también se asomaron Y caí de nuevo El día de mi cumpleaños cayeron Después de que sanita Solo importaba a mi princesa Y pasaba mi tiempo con ella La acompañaba siempre a la escuela Y era feliz tan solo con verla